Me gusta este brindis que hicimos con esta mirada. Hay gente como que naturalmente ya nace agradeciendo la vida y otros que les cuesta un poco más. Es cierto. Y esta cosa que es, ah, pero vos sos positiva. ¿Hay que construir la felicidad cada día? Cada día. Y me parece que es un mito esto de creer que a la gente le va bien. Le va bien porque hace cosas para que le vaya bien. Pero además todos tenemos dificultades, todos tenemos conflictos. Porque el conflicto es una manera de estar en la vida. Es inherente al ser humano. Claro, todos vamos a tener conflictos en algún momento. Todos tenemos dificultades para... Sí, algunos más graves, otros menos graves, unos más intensos y otros menos intensos. Pero en realidad nadie zafa. Nadie zafa, eso es verdad. Bueno, Catalina, como gran psicóloga, y ahora vamos a hablar de su trayectoria. ¿Naciste acá, Cata? No, yo nací en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Y después mis padres se erradicaron en Berizo y después terminamos en La Plata. ¿Qué hacía papá? Mi papá era comerciante. ¿De qué? De ropa. Ajá. Sí, sí. ¿Y tu mamá? Eh, mamá era modista. Cosía muy lindo mi mamá. Hacía trajes de novia. Ay, qué lindo. Sí. Sí, muy lindo. ¿Y cosía ilusiones? Cosía ilusiones. Que se concretaban, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. También había que trabajarlas esas ilusiones. Claro. Sí. En el vestido como en la propia vida. Exacto. ¿Y vos tenías hermanos? Tengo, somos cuatro, yo soy la mayor, tengo dos hermanas y un hermano. ¿Y tuviste, sentiste ese peso de la mayor? Sí. Sí, se siente el peso de la mayor. Ahí estamos. Había que ser modelo. Claro. En todo. Modelos de conducta. Modelo en todo. Este, a veces lo decían y aunque no lo dijeran, estábamos marcados por esta situación de que nosotros teníamos, además de que en muchas circunstancias cuidarlos, pero éramos el modelo, así que nuestra conducta trascendía en ellos. ¿Y qué recordás de tu infancia? Yo te digo, hace un momento, ¿qué te viene de tu infancia? Este, ¿qué me viene de mi infancia? ¿Qué te viene a la mente? Y momentos muy lindos, por ejemplo, que pasábamos con mis hermanos, que nos reuníamos a inventar juegos. Inventábamos juegos y además teníamos siempre un personaje misterioso que solo lo veía la protagonista. Sí, entonces saludábamos y uno, una saludaba y nos dábamos vueltas y ya no estaba. Ese personaje imaginario. Imaginario. Y además había que definirlo y era muy gracioso. ¿Y vos eras protagonista en esa obra? Todos. Todos. Nos íbamos rotando. Ah, nos íbamos rotando. Sí, sí, sí. Qué bueno, porque eso cómo... Muchas tardes pasábamos haciendo esos juegos, sobre todo cuando no teníamos actividades, ¿no? Nos íbamos a la escuela, los domingos, los sábados. Había que inventarse los juegos. Había que inventarse los juegos, sí, sí. Y además también colaborábamos en una cosa que hoy resulta graciosa, en el planchado de los guardapolvos. Y bueno, pero era así. Era así. Era así. Y en ese tiempo se almidonaba. Claro. Había guayagüero. Se ponían al sereno para que se blanqueara. Que ahora bien. Claro, después se almidonaba. Con el almidón Coleman. El Coleman, sí. Sí. Y después... A plancharlo, humedecidos, plancharlo. Claro, estaba ya bien. Tableado. Tableado. Con el moño atrás. Moño, claro. Estaría como concurso, ¿viste? En la escuela, ¿quién tenía el mejor moño, mejor hecho? Y la primaria, ¿dónde? La primaria la hice en Berizo. En una escuela de Berizo. También con muchas... Lindo. Pero mis dos hermanas la hicieron ahí. Y después ya nos pasamos a La Plata. Mi hermana estudió en la escuela. Pasó a La Plata. Este... Y bueno, ya seguimos después en La Plata. Y vos, de chicas, ¿con qué soñabas? Viste que uno dice, voy a ser maestra, voy a ser doctora, voy a ser... ¿Vos qué pensabas? Este... Porque psicóloga de chicos no estaba eso. Pero ¿sabés qué había en mi casa? Mi padre era extranjero. ¿Qué era? El libanés. Sí. Y había una cosa que no había... Pasaban cosas que no pasaban en otras casas. Este... A mi casa venían los paisanos, los compatriotas, a que mi papá les leyera la carta, porque ellos no sabían leer, no sabían leer en árabe. Mi papá les leía la carta en árabe y se los decía. Y cuando tenían que escribir cartas para sus parientes, lo mismo. Mucha gente vino muy chica, muy chiquita. Entonces no alcanzó a ser, a tener la escolaridad allá. Muchos señores. No sabían escribir, ni leer. No, con mucha tristeza tenían. A muchos chicos yo he escuchado en las reuniones, contar de algunos señores que decían, prepárate, mañana sale un barco. Preparate hoy a un chico de 12, 13, mañana sale un barco. Porque era época en que temían al dominio otomano, al dominio turco. Entonces tenían que salir. Y eso te iba quedando a vos como algo... No, y a mí me gustaba otra cosa que pasaba. Cualquiera que tenía dificultades le pedía una entrevista a mi papá. Y mi papá después de las 8 de la noche los recibía en una habitación que tenía en mi casa y los escuchaba. Y para mí era una cosa como mágica. Porque venían varones y mujeres también, señoras que tenían dificultades. Un psicólogo nato. Sí, ni que nada con una mirada de mi papá como religiosa. Bueno, yo te puedo decir que en Oriente, la Iglesia Católica tiene 5 ritos. Uno de los ritos es el maronita, que es oriental, oriental de Medio Oriente. Los sacerdotes se pueden casar, está permitido que los sacerdotes se casen. Mi papá era hijo de un sacerdote que fue patriarca, que fue... Patriarca es como obispo, ¿sí? No es ortodoxo, es católico, apostólico, romano este. Es un rito más. Y entonces había una ceremonia medio mágica, medio... Qué sé yo, tenía religiosa, iba a decir. Ya venía de familia, ya lo había tomado de su papá. Sí, y era una cosa muy linda porque la gente se ponía muy bien. Yo veía que la gente se ponía muy bien, que le agradecía. Y yo creo que allí empezó en mí esta cosa de escuchar al otro, de importarme la vida del otro. Yo no la llamaba psicología, era una niña. Claro, no. Algo que parece tan fácil, pero es tan difícil escuchar al otro. Sí, sí. Y tenemos que recuperar el oído por el otro. Tenemos que recuperar el oído por la palabra del otro. Y aprender a escuchar también en entre líneas. ¿No? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Por qué se puso mal? ¿Qué le pasó? Y esto lo digo a modo de la vida cotidiana. No hablo del trabajo específico del psicólogo. Pero esto es bueno que no se nos siga escapando. Tu papá era un buen escuchador. Sí. Y eso te fue quedando ahí. Y así lo ha sido, porque como la cosa se reiteraba. Claro. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué loco esto que nació en una habitación de tu casa, pero bueno, tenía que ver con su pasado. Y seguís estudiando en la secundaria y ahí las opciones, ¿cuáles eran? No, yo seguí estudiando en la secundaria y no estudié inmediatamente, no entré inmediatamente a la carrera. Ahí sí estuve un poco confusa de no saber qué hacer. Y yo me recibí de maestra y ejercí la docencia. Ah, sí. Y bueno, y ahí empecé después de dos o tres años, tres años, empecé a estudiar. Hice la carrera de psicología de profesora de psicología primero y después hice la licenciatura. Me acuerdo que, porque yo soy psicóloga, pero soy psicodramatista también. Me recibí de directora de psicodrama. Nunca me voy a olvidar cómo descubrí al psicodrama. Eso lo vamos a dejar ahí. Bien. Porque me interesa. Vamos a ir a una pausa. Antes te leo. Dice, qué lindo volver a verte, Catalina. Un abrazo enorme, María del Carmen de Técnica 2. Ah, gracias. Te van mandando saludos. También Marcelo te dice, Cata, sos un sol. Me ayudaste a ver lo mejor de mí mismo y de la vida. Hermosos mensajes. Sí, emocionan. Escriban al 2494062800 en la línea de WhatsApp o lo pueden hacer a través del Face, ECO TV también. Seguimos conociendo un poquito más de su vida, esta gran psicóloga, Catalina Chediac. Bueno, habíamos dejado, te decidiste por la carrera de psicología. ¿Era común mujeres estudiando psicología? Sí. En general, en el colectivo nuestro, somos siempre muchísimas más mujeres que varones. Sí. ¿Y cómo nace esto del psicodrama que me contabas? Ah. ¿Qué es el psicodrama? El psicodrama es una metodología terapéutica que tiene raíces en el teatro, en la psicología y en la sociología. Porque nace en un momento en que Europa estaba muy mal, en la posguerra, y Moreno, que fue el descubridor, el que encontró esta manera. ¿Moreno, Mariano Moreno? No, no, Lech, Jacobo Levy Moreno, no, 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 no era argentino. Bueno, este, era vienés, y estaba muy mal la población, había muchísima miseria, y entonces él empezó a buscar maneras de trabajar con la gente, pero no de uno a uno, individualmente, porque había que remontar una sociedad. En realidad, este, trabajaba en los teatros, convocaba a hacer psicodramas públicos, ¿sí? Y la gente iba y planteaba cosas y resolvían cosas, este, dramáticamente. Cuando digo dramáticamente, quiero decir con el compromiso corporal en la acción, ¿sí? Este, también trabajaba mucho en los jardines de infantes, le gustaba. Y llevaba a los alumnos a las plazas, y trabajaban en las plazas con los alumnos, haciendo... Como una forma de sacar todo lo que... Y de poder construir una nueva imagen, sacar y construir, este era el objetivo de él. Este, bueno, y en realidad en la Argentina, después él se radica en Estados Unidos. En la Argentina hay tres profesionales argentinos destacadísimos que se conectan con Moreno. Y es Rojas Bermúdez, el doctor Rojas Bermúdez, Tato Pavlovsky y María Rosa Glaserman. Ellos se forman con él y vienen a la Argentina, y aquí lo enseñan. Y yo te voy a contar cómo yo lo descubrí. Yo estaba dando clases... Bueno, mi trabajo era la docencia y estaba estudiando psicología. Y una vez nos invitan a una conferencia, en una charla, y yo voy. Ya vivíamos a La Plata, era una escuela grande de La Plata. Y veo un señor en el centro que está conversando con dos o tres personas. Y de repente tenía dos sillas delante. Las traía de adelante. Y el rato alguien iba, sacaba la silla y se sentaba. Y él volvía, buscaba la silla y la ponía ahí. Cuando se pone a hablar, en realidad yo dije, ese señor con pinta de portero que saca y pone la silla, ¿qué hará? ¿Qué estará haciendo? Y cuando se pone a hablar, él era Rojas Bermúdez y además es colombiano. Y además explica qué pasa con la silla, porque él tiene la silla. Las sillas puestas de determinada manera son el símbolo del encuentro. Y en psicodrama se trabaja con el símbolo del encuentro, con el encuentro consigo mismo y con el otro. ¿Y eso como terapéutica se utiliza? Sí, de hecho yo lo utilizo. Y acá hay otros colegas que también están trabajando en esa línea. Bueno, Guadalupe trabaja así, Joaquín Areta, Eva Zendoya. Lo que quiero destacar es que si bien trabajamos con la acción, y ahora voy un poquito más a decir, las sillas quiere decir, significan el encuentro. Cuando se abre la dramatización, se abre la escena, las sillas se corren. ¿Qué quiere decir se abre la escena? Primero uno escucha a varios, y entonces alguien que quiere pasar, siempre pasa al escenario aquel que está dispuesto a pasar, nunca se lo obliga, y armamos, le pedimos que arme la escena que está relatando. Y después, a partir de esa escena y de ese trabajo dramático, busca la resolución de esa escena. O sea que la resolución de ese conflicto, lo encuentra ahí y lo encuentra él también. Él es partícipe activo de la resolución. Eso es lo que se utiliza mucho en grupos de, no sé, que tienen problemas de obesidad, de drogadicción, de juego. Sí, se puede usar, sí, se puede usar, sí, sí. Digo que, viste que en las películas uno ve que... Sí, mucho se trabaja en grupo. Claro. Porque la riqueza del grupo es mayor que la riqueza individual. El compromiso. Claro. De ir y no abandonar el grupo por la misma presión. Y además por las opiniones de cada uno que son tan importantes, ¿sí? Que al que hace de protagonista le sirve tanto la opinión del terapeuta como de cada uno de sus compañeros. Viste que hay mucha gente que se resiste a ir al psicólogo. Sí. ¿Hay que ir al psicólogo toda la vida, hay que analizarse toda la vida, o hay que tenerlo como una ayuda importante para resolver un tema que después puede derivar en algo que te venga de tu pasado, de tu infancia, que por ahí... En realidad uno tiene que ir al psicólogo cuando uno lo siente. Cuando siente que la angustia, el malestar con el que convive, se le hace muy desagradable la vida. Cuando la angustia es... Acá. Acá y es... Sí, es donde más se siente la angustia. Claro, claro. Es bueno. Y es bueno que inicie él buscando con quién, porque también es importante, buscando con quién. Claro. A veces hay gente que no tiene... Y puede pasar, sí, puede pasar. Hay que ir a buscar a otra persona. Hay que buscar a otra persona. Y que la, digamos, la motivación sea interna, sea del paciente que busca. No sirve que te lleven. No sirve que te lleven. No sirve. Un paciente que es traído se va. No tolera esta cosa. Es un trabajo. Meterse adentro, contar qué le pasa. Primero que se tiene que establecer un buen vínculo terapéutico. Es una buena relación. Una relación confiable. Porque él va a depositar en el terapeuta su vida. Claro. ¿Sí? ¿Y qué dice así? Perdón, con la tranquilidad que no va a trascender de ese entorno lo que a él le pasa. Lo mismo que cuando trabajamos en grupo. En el grupo hay un compromiso de que de ahí no trascienda lo que le pasa a nadie. ¿Sí? Y eso, la verdad que los psicólogos lo cumplen. Porque uno nunca se entera que ningún psicólogo diga lo que le pasó a tal paciente. No, es cierto. Porque a veces tienen miedo de decir, ay, yo me conocen, si voy, es prima, pariente, no sé. Nunca se sabe. No. Un chisme, por así decirlo, de alguien que se atiende con un psicólogo. Sí, sí. Hay muy buenos profesionales aquí y todos muy comprometidos. Todos muy comprometidos. Ahora, yo te pregunto desde la ignorancia, ¿es buen psicólogo aquel que ya vivió mucho y puede brindar desde su propia experiencia? Un psicólogo recién recibido, con pocos años de experiencia, de vida, de trayectoria, ¿es que no da confianza o está preparado para atenderte de la misma forma? Y yo te diría que no hay una línea general. porque hay gente que trabaja muy bien siendo joven. Uno puede pensar que la experiencia, el estudio, porque nosotros necesitamos tener estudio permanente, la permanente formación y la vida y la terapia personal. Ah, eso, ¿después ustedes se analizan? Sí, sí, porque si no la tarea es muy desgastante. Claro, eso te iba a decir, todo el tiempo el que va va con una angustia, como vos decías. Y a veces no te es tan ajeno, porque como que sentís el sufrimiento, ¿dónde descargas tanto sufrimiento después? Nosotros tenemos tres ejes en los cuales nos apoyamos. La formación, pero por supuesto primero el título, ¿no? La formación permanente, la terapia y la supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos al paciente y no tenemos suficiente experiencia, vamos de un profesional y comentamos el caso, le transmitimos el caso, para ver cuál es la sugerencia de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí el que no tiene experiencia la adquiere notablemente. ¿Qué difícil? Es una profesión difícil, pero apasionante a la vez. Sí. ¿Qué pasa cuando llega a alguien, no sé, abre la puerta y entra una persona? ¿Vos ya cuando viene caminando, te das cuenta cómo está esa persona? ¿Por la actitud al caminar, por la cara, por...? Este... no es bueno que nos pase eso. Me parece que toda persona es una incógnita hasta que se sienta. Y después uno empieza. Porque para nosotros también es bueno descubrir quién es esta persona. Y además la que nos permite entrar en su mundo. Este, digo, un acto religioso, el encuentro y el cuidado. Como hacía mi papá. Qué lindo. Después vamos a seguir hablando también de la familia, que es un sostén importante. Pero, ¿qué pasa cuando vos ves a aquella persona que lograste sacarle de esa angustia? ¿Qué te pasa? Y eso es lo que tiene de apasionante mi trabajo, ¿no? Esto que nos empeña, junto con el paciente, a encontrar otro modo, otra mirada en su vida que le permita ser feliz o acercarse a ese estado que busca. Y después hay que conservarlo. Pero, este... Eso que vos señalás es de profundo sentir, de profunda emoción. Es la pasión que a nosotros nos despierta el continuar. Porque fíjate que a mí me dicen muchas veces, ¿y cuándo vas a dejar de trabajar? Y yo les pregunto, ¿vos a un pintor le dejarías, le dirías que deje de trabajar porque tiene muchos años? No. Y bueno, para mí es esto mi trabajo. Es una pasión en cada persona que viene a pedir la asistencia o viene a buscar la asistencia. Qué maravilloso. Bueno, una profesión realmente que hay que poner todo. Hay que poner alma, hay que poner corazón. Bueno, ¿seguimos en el próximo bloque? ¿Cómo no? Hacemos una pausa breve, cortita. Ya venimos. Y siguen llegando mensajes. Dicen, es imposible mandarte un solo abrazo. Te escucho y me emociono. Recuerda esas charlas contigo, tus consejos, en la Biblia o en los pasillos de la escuela. Vos y tu esposo ocupan un lugar especial en mi corazón, dice María del Carmen. Hablando de tu esposo, ¿cuándo lo conoces? A tu marido, profesor, ahora está conduciendo un lindo programa en la radio. Sí, ya de adulta, de grandes, sí, lo conocí en un taller de arte. Ah, sí, ¿en dónde fue eso? En La Plata. En La Plata. Sí, se llamaba Art Center. ¿Y de qué era el curso? No, era un grupo de artistas amigos de él, donde habían alquilado una casa y había distintos talleres. Y algunos pintaban, otros esculpían, otros hacían música. ¿Y él qué hacía? No, él pintaba. Sí, él pintaba. Pero además era un lugar convocante. Yo no hacía nada de arte, iba al centro. Sí, nos hicimos todos amigos, era un lindo grupo. Nos hicimos todos amigos, ya ahora estamos diseminados en el mundo, pero sí, fue... Vos decís, nos conocimos de grande, ¿qué es de grande? ¿A qué edad lo conociste? Y tenía 27 años. Bueno, te quiero decir que de la adolescencia... Y la edad, claro. La edad justa. Sí. ¿Y él cuántos tenía? 29. Y bueno, y después decidimos... ¿Venir acá? No, primero nos fuimos a vivir a La Plata y después nos fuimos al sur. Nos fuimos al sur porque a él le salió un contrato, él es arquitecto, y le salió un contrato en el sur. En el tiempo en que estuvo a punto de estallar la guerra con Chile. Ah, claro. Y ahí todos los contretratos que estaban se vinieron abajo, la gente no... Y nosotros éramos recién llegados y no nos daba... Había varios inconvenientes. Eso que había ocurrido a nivel político, pero además... Paró todo, claro. Paró todo. Claro. Pero además nos vino bien la experiencia para descubrir que era muy difícil. Teníamos ya los dos chicos, muy chiquitos. ¿Cómo vamos a nombrarlo? A Guadalupe Garris. Un gran artista. Sí, sí. Y a Guillermo, Guillermo es mayor, mi hijo mayor. Ah, ¿qué hace Guillermo? Él es licenciado en Administración de Empresas y está trabajando en La Plata. Ha trabajado en Buenos Aires y bueno, agradecido. ¿Cómo, digo, qué loco, cómo los chicos van un artista con la pintura de su papá, el administrador vuelve a La Plata a tu lugar? Bueno, Guillermo siempre pintó y para Guadalupe no fue menor que su papá pintara. Ella lo miraba siempre que el padre pintase, ponía a pintar en su taller, ella se acercaba con sus pinturas, compartía. Esta cosa de las hijas mujeres con los papás, ¿no? Sí, también. La relación, vos con tu papá y ella con el suyo. Este, sí. Y bueno, nos fuimos, como te decía, al sur. Esto ocurrió y además yo noté que no me, yo no me sentí muy bien en la ciudad. Yo veía que la ciudad, el clima tiene mucho que ver. Claro. Los hacía muy cerrados. La gente... Se retraía. Se retraía. Y además solo se juntaban los que eran del norte, se llamaban, los de Buenos Aires eran los norteños. Y tenían en ese tiempo un vocabulario que a mí me llamaba la atención. Todo era en dólares, era como estar hablando de en otro país. En otro país. Y estábamos muy lejos de Buenos Aires y de la fuente donde yo quería que abrevaran mis hijos sus estudios. Claro. Entonces probamos un tiempo. Entonces probamos un tiempo, nos quedamos seis meses y dijimos, ¿por qué no nos vamos? Y nos vinimos. A Tandil. Nos vinimos a Tandil porque lo elegimos a Tandil porque uno de los primeros viajes que hicimos como pareja fue venir acá. Y nos encantó la ciudad. Y nos encantó la ciudad, sobre todo el ritmo de la ciudad. Tiene un ritmo apacible, provinciano, ¿sí? La gente muy amable. Para los que venimos de afuera, la gente es muy amable. Uno preguntaba una dirección y la persona por poco te acompañaba hasta el lugar. Era una maravilla. Bueno, siempre nos quedaron ganas y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no probamos Tandil? Y en Tandil teníamos dos amigos. Una es la licenciada Leticia López, bueno, en ese momento era de Florid, y el arquitecto Florid. Y sí, nos mostraron que era un lugar como nosotros queríamos. Y realmente fue una ciudad hermosísima, como lo es, como lo sigue siendo. Esto permite educar a los hijos como al estilo propio. No hay circunstancias externas que los subsumen, que los llevan para otro lado. Y esto facilitó mucho, porque en las grandes ciudades a veces hay como compromisos que no son de tu estilo. Pero los tenés que asumir porque va a la escuela, porque parte. Y es muy difícil retraer a sus hijos de eso. Y dije, esto es más fácil, esto es más lindo para acompañar al hijo. Y aquí se quedaron. Y aquí nos quedamos. Fuimos a vivir a Villa del Parque, Villa donde está, en la Fuente de los Vascos, en esa zona. Maravilloso, maravilloso, ver esos amaneceres, esos atardeceres. No estaba tan poblado. Nos conocíamos, nos cuidábamos entre los vecinos. Había una chica, una vecina que vivía sola. Y cuando nosotros oíamos que llegaba en su autito, abríamos la ventana. Y nos avisaba, ya, ya entré. Y se quedaban tranquila. Y ella se quedaba tranquila y nosotros también. Esa cosa que pasaba, que no pasa en cualquier lado. Y hoy, ¿cómo ves? La gente está como sumida en una cosa de la queja permanente, de encerrarse, que solo le importa lo suyo, o siguen en esta cosa solidaria. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que mucha gente está asustada. Porque nos están pasando cosas distintas, no previstas, que preocupan, que preocupan, que nos preocupan a nosotros. Y el temor es que, como decía un psicoanalista el otro día, el temor es que todo se ponga peor. Entonces hay que cuidar. Yo creo que hay que cuidar a la gente. Es bueno que este gobierno termine bien su mandato, porque los riesgos son grandes. Y bueno, no los veo bien. Y no veo bien a Tandil en ese sentido. Pero como no veo bien a ningún lugar del país, estas cosas que son de dominio público, duele. La gente se autoboycotea o trabaja en esto que decíamos, en tratar de, con esto poquito, tratar de ser feliz. O somos como siempre queremos más y más y nada nos alcanza. Sí, en realidad pertenecemos a un sistema donde su majestad del consumo está presente. Pero a veces estas situaciones nos llevan a valorar otras cosas. Claro. ¿Sí? Viste que uno recuerda decir, pero si cuando éramos chicos teníamos esto, esto y esto, y éramos muy felices. Sí. Nuestros padres la luchaban, la peleaban, y sin embargo, uno rememora esa felicidad. Sí. Tenemos que aprender a ser felices con lo que nos toca. Tenemos que rescatar otros valores que también tenemos, que no es el poder económico. Eso no, como vos decís, otras cosas. La gente... Que a uno le importe el otro. Claro, claro. Esto de la solidaridad que hablaste. Claro. Por ejemplo, acá hubo un día de frío, de muy intenso frío, como estos. Inmediatamente alguien dijo, y si juntamos frazadas... Y se juntaron un montón de frazadas. Sí. Porque había alguien que sentía frío. Sí. Esto es ser solidario, ¿no? ¿Por qué consulta más la gente? ¿Por pérdidas materiales, por amor, por conflictos internos? La gente generalmente plantea conflictos internos, situaciones no logradas en su vida, que tienen más que ver con los afectos, ¿sí? A eso te he preguntado, porque digo, todo el tiempo hablamos de la economía, la plata, la plata, y sin embargo, lo que nos termina después angustiando, tiene que ver con los afectos. Sí. No es la falta de plata, ni la plata lo que lleva a la gente a hacerse... Hacer un tratamiento o hacer una consulta. Es la otra cosa, lo que le pasa en su psiquismo, lo que le pasa a nivel afectivo, ¿sí? Conflictos familiares... También, pero que le afecta, sí. Claro. Sí, sí. ¿Y la pareja y el amor cómo infieren la vida? La pareja y el amor. Yo trabajo mucho con parejas. Este... Sí. Terapia de pareja. Hago terapia de pareja, sí. Y sí, acá todavía, por suerte, la pareja consulta en buenos tiempos, ¿qué quiero decir? No cuando la pareja está rota, que ya no se puede hacer nada. Porque yo trabajé en Salta un tiempo también, viajábamos a Salta, y lo que uno veía ahí, que cuando llegaban a las sesiones, o buscaban la pareja, ya no había nada que hacer, estaba todo roto. Pero además, cuidando una imagen externa, social, de que todo es perfecto. Entonces, no podían asumir eso. Era muy difícil para ellos. Acá no. Yo creo que acá, perdón, facilitó que hay el crecimiento de la matrícula de los psicólogos. Acá hay muchísimos psicólogos y la gente asiste. Y aunque no asista en pareja, transmite una cosa distinta a la que yo encontré cuando llegué. Cuando yo encontré, éramos apenas siete. Hoy somos más de 500. Estamos hablando de psicólogos de pareja. Estamos hablando de... O psicólogos en general. En general. Pero para el de pareja hay que ser muy puntual. Muy puntual, ¿a qué te referís? No, digo que si uno tiene un conflicto con su pareja, no puede ir a cualquier psicólogo. No, tiene que elegir. Pero lo que yo te quiero decir, que también sirvió que todos los psicólogos estemos trabajando. Porque empiezas a ver otra imagen del trabajo psicológico en el pueblo, en la gente. Claro, claro. Antes esta creencia... No, yo no estoy loca. No me quedo como psicólogo, porque no estoy loca. Es el juicio... Esto ya no es. ...es el miedo. Sí, claro. A abrirse, como decía vos, y a mirarse adentro, ¿no? Sí, y al miedo a encontrar algo de esa fantasía, de que a lo mejor encontró algo de la locura. ¿Sí? No, eso no... Bueno, te digo, me parece que tuvo que ver todo el trabajo de todo el colectivo de psicólogos que hemos hecho acá. Entonces la gente se anima más. Y también se animan a venir los dos, en pareja. Por eso consultan. Y todavía la pareja en nuestro medio es un valor importante. ¿Sí? Nadie quiere, en general, atravesar el dolor de una separación. En una separación siempre hay dolor. O lo hubo antes, o lo hay mientras. Claro. Pero hay dolor. Es una pérdida. Y se pueden arreglar. Sí. Las parejas. Sí. 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 Se puede. Se puede. Se puede reencontrarse porque a veces el avatar cotidiano hace que uno pierda de vista esto que decíamos. Por lo económico, porque tengo que trabajar, porque enseguida vengo, espera que termino. No lo miro al otro, no lo veo. ¿Sí? No hay espacio para... Un espacio donde nos encontremos. De verdad. Y a veces, lamentablemente, no sé si es inherente a lo humano, pero uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo perdió. Sí. ¿No? Sí. La cosa de decir, ay, ¿por qué no valorea? Sí. ¿Por qué no disfruté? ¿Por qué no perdoné? Va a ser lo mismo cuando alguien se muere. Tantas cosas que podrías haber hecho y no hiciste. Yo te voy a contar una cosa que fue una experiencia mía. Yo estuve en Turquía un tiempo, un tiempo fui de paseo. Y es cierto, la mujer es muy sometida, las mujeres están tapadas. Yo no conozco mucho la idiosincrasia, no es que las escuche para poder decirte cuánto sufren. Pero a mí me llamó la atención varias veces encontrar parejas grandes, ella tapada, ¿sí? Pero hablarse en una confitería, por ejemplo, en una cafetería, mirándose a los ojos. Y hablaban, y hablaban, y hablaban los dos. No es que él hablaba y ella sentía. Es una cosa linda, ¿no? Cosas no habrán perdido. Viste que uno ve parejas y te das cuenta del tiempo que llevan juntos. Sí. Bueno, yo en mi ámbito lo veo, el que va a comer, si recién se conocen, se miran. Sí. Se conectan, una mano. Sí. Se corre en la silla. Sí. Es que ya después de muchos años, ya está con el celular, habla con el otro. Digo, esta cosa que vamos perdiendo y que no trabajamos. No, y además, cuando vos ves eso, cómo te impacta una pareja en soledad. Porque lo que más duele de verlo es la soledad. Están juntos pero solos. Es verdad. Eso se nota, se siente. Sí. Sí. Catalina, ha sido un placer haberte tenido acá. Escucharte da esa cosa como de magia, como decía quien nos escribía aquí a través del WhatsApp. Y bueno, que sigas muchos años más en esta profesión maravillosa, apasionante, sacrificada por muchos momentos, porque hay que estar. Sí. Cuando uno llama, hay que estar. Cata, brindamos por vos. Muchas gracias. Por tu hermosa familia. Ha sido un placer. Y por esta gran profesional que alguna vez hemos ido a ver y nos ha tratado muy, muy bien. Muchas gracias. Un placer. Catalina Chedriar. Gran profesional, pero sobre todo una gran persona. Gracias.